¡Arriba! ¡Arriba la palma de un aniversario! ¡La fuerza es sin control! ¡Buen aniversario! ¡Nada me has dejado! ¡Te fuiste sin darme ninguna explicación! ¡No, no, no te vayas! ¡No, ya no me dejes! ¡Piensa en el cariño que te di con amor! ¡Mi vida no aguanto más! ¡Vuelve a mí por Dios! ¡Llámame que ya mi vida sin ti no va a pasar! ¡Mi vida no aguanto más! ¡Vuelve a mí por Dios! ¡Llámame que ya mi vida sin ti no va a pasar! ¡Vuelve a sube la palma! ¡Vuelve a la palma! ¡El club de fans de Diego! ¡Vuelve a la palma! ¡Arriba! ¡La fuerza es sin control! ¡Vuelve a Dios! Llevaré conciencial dentro de mi alma Por eso te pido, no te olvides de mí No, no, no te vayas, no, ya no me dejes Piensa en el cariño que te di con amor Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más Y la palma viene arriba, suena, suena Arriba la palma Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más Y la palma suena Y la palma suena Arriba, arriba la palma Cantamos, cantamos una vez más, dice Mi vida no aguanto más, vuelve a mí por Dios Llámame que ya, mi vida sin ti no va más